¿Qué es la que hay corillo? Bienvenidos a este vídeo del Invert Clan en el que yo voy a estar hablando de mi lista de deseos para NBA 2K21 Next Gen Version. Yo no voy a estar hablando de la de PlayStation 4, ese juego estuvo muerto desde que salió y el juego es malísimo. No me importa y el que diga que es bueno, obligado 100 a 1 que tiene un Playmaking Shop Creator y juega con un Paint Beasts. Esos son los únicos que están jugando bien este año, son los únicos que pueden decir que les gusta el juego porque los demás builds nos hacen un coco. Pero anyways, enough de tu K21 en PlayStation 4, enough de esas cosas. Vamos a hablar de mi lista de deseos para el próximo juego, la próxima versión. Primero que nada, quiero hablar de los Game Modes. Vamos a hablar del modo más importante en el juego, My Carrier. Gente, yo sé que ya casi nadie juega a My Carrier y por mucha, una razón bien válida, aburre caballo. No es lo mismo que era en PlayStation 3. En PlayStation 3 había una opción que me gustaría que volviera que se llama Play Next Key Game, que te daba simulate, que simulaba toda la temporada hasta el próximo juego más importante, el próximo juego clave. Gente, este feature era mucho mejor porque te dejaba jugar, ¿verdad? Con San Antonio, equipos de playoffs. No tenías que jugar con Orlando, no tenías que jugar con Indiana, no tenías que jugar con gente tecata, ¿me entiendes? Y ahí pues uno completaba la temporada más fácil porque uno jugaba el juego que uno de verdad le interesaba, los juegos importantes. Porque el My Carrier aburre. Hablando de eso, ¿por qué no hay algo como en 2K15 que te reclutaban? Ellos iban a tu casa, ellos iban a tu apartamento y te reclutaban, caballo. Te decían, papi, nosotros queremos que tú juegues con nosotros. Eso estaría bien duro y que uno pudiera hablar con gente para hacer lo mismo. Yo no sé si ustedes juegan mucho los juegos de WWE 2K, pero en esos juegos hay una opción de promo que uno puede escoger lo que uno dice y si uno dice las cosas correctas, se van sumando los puntos. Pues estaría duro una opción que te dijera, mera caballo, esto tú tienes el jugador que tú puedes reclutar y entonces cuando tú tienes que decirle las cosas correctas para que él acepte jugar contigo. ¿Me entiendes? Que tú puedas decir, mera, nosotros vamos a ganar un campeonato juntos. Pues que tú puedas tener la opción de tú decirle y tú montar tu argumento de por qué él debe jugar contigo. Otra cosa que me gustaría, un modo de My Carrier online, caballo, con gente. Tú te juntas con tu pana, te draftean junto y ustedes tienen que jugar en el mismo equipo para ganar el season. Esto ya pasó más o menos en 2K Today, algo así, un modo del año pasado que no continuó porque ya tú sabes qué. Pero un modo así que tú te puedas juntar con unos pana y correr una temporada con tus My Player, ¿me entiendes? No estaría mal algo así, ¿me entiendes? Para inventar, para improvisar. Y estos modes ayudarían a los Batch, que tú grindías los Batch, pero con panas, ¿me entiendes? Con más gente. Eso estaría bien duro, en mi opinión. Otra cosa, ¿por qué no añadimos una cosa que se lleve? Vamos, ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos de los países? ¿Por qué no podemos representar al país que nosotros nos dé la gana? Estaría bien duro poder jugar una historia que tú vayas jugando desde Europa y todo eso. Ya pasó, pero algo así, ¿me entiendes? Que tú puedas jugar en la BSN, por ejemplo. Está difícil, pero es una lista de deseos. Ya acabamos con My Career. Vamos con el Neighborhood, con el Park, con 2K Beach, como quieras llamarlo. Yo siempre me voy con el Park, porque en verdad es más feo lo que yo me acuerdo, es lo mejor. Pero, ¿por qué no tenemos algo que se llame timing? Que cuente el timing y tu posición. Este y te explico. ¿Por qué no tenemos algo, un sistema, que valore más el tiempo de reacción del jugador y el posicionamiento por encima de un Batch? Yo sé que el Batch es un skill que tiene el otro jugador y todo eso. Pero hemos visto desde que introdujeron los Batch, hemos visto muchos jugadores que los salvan los Batch. Por ejemplo, hemos visto muchos Glass Cleaner que son unas leñas o unas cáscaras y les caen todos los rebotes a las manos porque tienen los Batch correctos. Y uno ahí, debajo de la bola y viene él desde Pekín, la coge a tiempo, ¿me entiendes? Llega en la motora antes que tú y ¡pum! Y el año pasado, desde tu Case 20, hemos visto que los rebotes le pasan a uno por encima de la cabeza. Caballo, yo necesito un Batch para yo coger la bola encima mío. Literal, yo necesito ese Batch. Eso de los Batch a mí nunca me ha gustado porque los Batch salvan a mucha gente que de verdad no sabe jugar, caballo, en mi opinión. Y lo mismo es en los Steels y la Diffen. Hemos visto mucha gente que drivea al Garete y porque tienen Batch los salvan. A mí eso de drivear al Garete no me gusta, caballo, porque hay gente que drivea bien al Garete, drivea cansado y no se les va la bola. Y uno con el timing ahí y es foul. Corillo, yo sé que tú no vas a coger todos los Steels y yo sé que todos los pases no te van a caer en la mano. Pero si me está driviando en la cara, déjame que yo se la quite. Por favor, si yo estoy ahí, ¿me entiendes? Porque si yo estoy al frente de la bola no me la dan. Eso es un problema que lleva pasando hace tiempo, caballo. Pero otra cosa, vamos a hablar de los looks, vamos a hablar de la estética además de tu que hay 21. Gente, yo quiero más recortes y más barbas y más maneras de tú customizar las barbas, caballo. Yo te saben los Face Creations. Yo hago mucho Face Creations que, mira, a mí me encanta hacer los Face Creations. A mí me encanta hacer la Bad Bunny, Anuel. Pero caballo, los recortes que hay son bien limitados para ellos, ¿me entiendes? Yo tengo que inventar con lo que hay. Porque yo no puedo coger un recorte y darle más, darle un Face más alto, darle un Face hasta aquí, hasta acá. Un Cesar, pero de verdad como los de ponerle más pelo, caballo, añade más selección de pelos, ¿me entiendes? Yo tengo que hacer a, vamos a decir, a Trippie Red o a Uzi, o Uzi, o Lil Uzi. Papi, tengo que usarle las trenzas normales y ese no es el recorte de ellos. NBA Life tiene más recortes que 2K, caballo. Y se ve mejor el pelo y se ve mejor la palpa. Para mí, si yo soy 2K, eso para mí es un bochorno. Si yo tengo más developers, porque un juego que tiene bien poquitos developers, bien poquitos desarrolladores, tiene más recortes que yo. Unas cositas, verdad, menos importantes, pero que me gustaría que hicieran es, uno, que la ropa costara menos, que la ropa de Levi's no costara 500 mil 800 pesos. Yo como jugador de NBA, los jugadores de NBA no tienen que preocuparse por ahorrar, chavos, si yo estoy un millonario. ¿Por qué la ropa cuesta tan cara? Si no me da boost tampoco, ni se mueve, se queda pegada ahí como si fuera un sticker. Pues vamos a hacerla más barata, caballo. Otra cosa, los zapatos. ¿Por qué los zapatos están tan caros, caballo? Esto no es vida real. Yo no estoy pagando unas travis en vida real, no me van a llegar, ¿me entiendes? My team, ¿por qué los paquetes son tan caros? ¿Por qué tengo que comprar tantos paquetes para que me salga uno? Yo estoy básicamente gambling, aquí. My League, me encanta My League, pero papi, se tarda mucho haciendo el simulation de una temporada para otra. Vamos a darle más rápido a la velocidad, quita las cosas innecesarias, quita las cosas que no tengan que ver para que eso vaya más rápido. Añadan una manera, añadan más opciones de uniforme. My League yo creo que es uno de los modos más completos, porque tiene más customización, tiene más maneras de personalizar tus equipos. Puedes subir logos y todo eso, toda la cuestión. Y a mí eso me encanta, eso de subir My League, hacer de uniforme. Bueno, yo estaba a punto de hacer una serie de team creation, pero pues el PlayStation colapsó y me dijo, no pa, no pa, no vamos a jugar y no vamos a hacer nada. Y sí, mano, lo voy a ir arreglando poquito a poco, tranquilo, que eso va a estar duro. Pero, oye, vamos a arreglar esas cositas, tu que hay. O sea, tu juego no es el mejor porque no les da la gana, caballo. Ustedes vienen de tu que hay 16, que es el mejor tu que hay, y no me van a convencer de que no. Entonces hacen el 17, que para cuando estaba el juego nuevo, nadie decía que era el mejor. No vengan a decir que es el mejor, porque eso nadie lo estaba diciendo cuando el juego estaba afuera. Tu que hay 18, el peor. Tu que hay 19, el mejor desde tu que hay 16. Entonces viene y saca el 20, que empezó horrible, y el 21, que papi, eso ya era un fracaso desde uno y no lo van a arreglar. O sea, vamos a hacer par de cositas, ¿me entiendes? Vamos a añadir más parques para poder ir a más sitios a jugar. Vamos a hacer que las animaciones, que si me van a hacer un poster, que me lo hagan por timing, que la gente no pueda driviar al garete. O sea, vamos a hacer un juego que esté balanceado, ¿me entiendes? Un juego balanceado en el que se, en el que gane, el que sea mejor, ¿me entiendes? No el que sepa que el bache es mejor que otro, no el que sepa cuáles dribles son los más glitchados. Vamos a hacer un juego que, papi, que como el 19, que todo el mundo pueda jugar, que sea el más duro, vengas a matar, ¿me entiendes? Pero pues, corillo, eso, así son las cosas. Tu que hay es el que controla todo esto. Pero, gente, el PlayStation 5 viene duro. Van a ver muchos más juegos. Van a ver la compatibilidad de los juegos. Va a ser el 99%. So que casi todos los juegos de PlayStation 4 van a ser compatibles en PlayStation 5, excepto varios que están en su website. Son bien poquitos y la realidad es que nadie los juega, a menos que, pues, sean de los dos o tres. Pero hasta aquí mi video, corillo. Era para dejarlos con algo porque llevo mucho tiempo sin hacer nada. Los quiero, gente. Los veo y nos vemos en el próximo. Véanse los otros. Dele like, comenten y nos vemos en el próximo. Peace.